y hola que llenos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal bueno gente el día de hoy les traigo una noticia nuevita nuevita que acaba de ser publicada en las redes oficiales de this light desde que estoy grabando este vídeo hace 20 minutos que salieron así que le quería traer todas estas nuevas noticias por si ustedes no siguen estas redes o no están al tanto de esto y la verdad que lo que se viene es buenísimo el 21 de junio de este año del 2022 desde las 7 horas hasta las 9 horas del horario mundial utc más cero así que ustedes tienen que hacer la conversión se desconectará para actualizar este juego y entre todas las cosas nuevas que se vienen agregan nuevos esper que la verdad que vienen a romperla y a cambiar bastante la tier list porque sus habilidades están muy pero muy rotas estos dos personajes que le voy a estar dejando los trailers oficiales en pantalla sin música por el tema del copyright si bien no tienen hay vídeos de dislike que han salido con copyright así que por las dudas no lo voy a poner pero le voy a dejar el link en el comentario fijado para que ustedes puedan ir a verlo si quieren porque están buenísimo estos dos personajes se llaman ahmed bendecido por jeff y estuardo que no sé si estará bien la traducción o no pero bueno yo lo leo como está acá estuardo que está bendecido por dioniso o sea dos personajes y dos dioses bastante conocidos entre todos ángel es un isper de elemento viento de cinco estrellas y eso es un isper de soporte que puede curar aliados frecuentemente y mejorar su ataque básicamente será un soporte que no sólo cura sino que tiene bufos de ataque o sea que viene súper bien como ya estamos acostumbrados su primera habilidad se llama preludio de vida la primera habilidad de ángel ataca a un enemigo inflige daño según el ataque y los peces máximos del lanzador y cura a un aliado una parte de los peces máximos del lanzador es decir cuando vaya a atacar el daño va a ser un porcentaje entre el ataque y el ps así que hay que guardar reliquias de eso que va a pegar muy muy duro y encima va a curar a un aliado según un porcentaje de los peces que él tenga así que va a estar genial no sólo va a estar atacando que puede llegar a ser un montón de daño porque se convierte ps en ataque viene súper bien y encima va a estar curando además tiene una habilidad pasiva llamada armonías cálidas que cura un aliado con menos ps cada vez que jeve activa una habilidad de curación si un objetivo sufre de una penalidad de peces máximos restaura el límite máximo de los peces del aliado en cierto porcentaje y aplica una acumulación de canción sustentadora si los peces del objetivo son son menores de determinado porcentaje aplica otra acumulación de canción sustentadora después de la ascensión cuando jeve lanza una habilidad de curación de forma activa cura pasivamente al aliado que tenga menos ps si un objetivo sufre una penalidad de peces máximos restaura el límite máximo de los peces del aliado en cierto porcentaje y bueno y así sigue la verdad que es un poco confusa pero básicamente la habilidad cuando la tengamos bien en el personaje vamos a saber los valores reales básicamente de manera pasiva cada vez que jeve cubre a un aliado o active una habilidad de curación al que tenga menos ps también lo va a curar en cierto porcentaje y si llega a tener algún debuff que le quita vida o que tenga penalización de ps como dice acá aún así le va a restaurar pero un cierto porcentaje es decir quizás no lo cura totalmente como lo tenga que curar pero se supone que aún va a curar aunque tenga penalización de vida así que eso está genial quizás no sea mucho pero que se pueda curar un personaje que supuestamente está inhabilitado a las curaciones viene súper súper bien y la última y se llama escenario mundial la tercera habilidad de am head bendecido por jeve reduce las reutilizaciones de las habilidades de todos los aliados y cura los aliados que tengan menos ps una cierta cantidad de veces cada vez que equipara sus peces a los peces máximos del lanzador la reutilización no verá afectada por las habilidades de la unidad o sea básicamente tenemos un personaje que nos va a estar curando constantemente nos va a dar buffo y encima va a ser que nuestras habilidades tarden menos en ser lanzada nos va a bajar la cantidad de turnos que tiene la reutilización quiere decir que leyéndolo así a priori no se queden con esto quizás las reliquias que son un relojito van a venir re bien porque el relojito cuando se activa reduce el tiempo de reutilización de habilidades además de la habilidad que ya tiene a que que también disminuye el tiempo de reutilización podemos hacer que las habilidades se tienen constantemente y encima el relojito si le agregamos los bufos de ataque porcentual y ps porcentual vamos a tener un personaje que va a estar curando constantemente y encima va a ser todo esto así que viene un personaje súper súper roto pero después vamos a leer bien sus habilidades una vez que estén en el juego y que tengamos los datos reales de los porcentajes dependiendo de cuánto ocurre y todo o sea que viene súper bien y el segundo personaje es estuardo bendecido por dioniso es un is per de elemento infierno de cuatro estrellas así que viene re bien por con cuatro estrellas es mucho más fácil de conseguir y de elevar que un cinco estrellas pero sus habilidades no lo dejan atrás la primera habilidad de estuardo vacían sus copas se llama inflige daño a un enemigo con una probabilidad de infligir sueño o sea re bien va a atacar básicamente va a ser un daño equivalente a su ataque y puede infligir sueño que va a ser que este personaje no pueda atacar o sea que viene súper bien hay que activar su precisión a tope después tiene una segunda habilidad llamados sueños plácidos que dice inflige un daño a un objetivo y si los peces del objetivo son menores de cierto porcentaje luego del ataque le inflige sueño o sea básicamente va a atacar un personaje no sabemos qué porcentaje de ps va a tener pero si está por debajo de este porcentaje lo va a dormir sí o sí así que también vamos a tener un personaje que no va a poder atacar no sé por cuántos turnos y después su última y dice vórtice de tiempo la tercera habilidad de estuardo inflige daño a un enemigo al costo de los peces actuales del lanzador y al asestar un golpe crítico inflige daño adicional al objetivo según los peces máximos no puede exceder cierto porcentaje del ataque del lanzador este ataque inflige sueño tanto al lanzador como el objetivo la verdad que es una habilidad bastante rota pero muy jugada porque según lo que acabo de entender va a atacar a un enemigo no sé si le va a costar ps porque sea a costo de los peces actuales del lanzador pero dependiendo la cantidad de peces que le quede a este isper es el daño que va a realizar en el ataque pero ese ataque no puede pasar el porcentaje de un cierto porcentaje del ataque real es decir capaz que el ataque no va a ser más grande que el 300 por ciento del ataque porque sabemos que los peces por más que sea un porcentaje va a ser mucho más alto que el porcentaje de ataque que tenga el ispers pero una vez que realice el ataque el ataque y sea crítico ambos ispers tanto el que lanza como el que recibe el ataque van a quedar en sueño o sea que es un poco jugado pero una habilidad bastante bastante buena así que básicamente esas son las dos habilidades que tenemos de los ispers nuevos tenemos un support que va a curar va a dar buffo de ataque va a curar de manera pasiva cada vez que ataca y encima va a poder disminuir el tiempo de reutilización de las habilidades y después tenemos un luchador donde básicamente va a ser un daño equivalente a sus peces y que el mayor uso de habilidad que tiene es que puede infligir sueño que viene bastante bien para adormitar a los personajes y impedir que nos ataquen más o menos son las habilidades así en las redes oficiales también todas bien detalladas pero hasta que no salga en la actualización no vamos a saber cuántos son los porcentajes reales así que hay que esperar a que salgan así que bueno que ya nos eso ha sido todo porque ya traerle esta noticia se vienen dos nuevos ispers así que ahorrar hasta el 21 que se haga la actualización y después vamos a tener el banner nuevo que seguramente vamos a tirar unos cuantos gachas no se olviden de dejar su like suscribirse y activar la campanita de notificaciones y nos estamos viendo en un próximo vídeo chao